Muchísimas gracias por esta gran colaboración que nos han brindado para la misión en Colombia. De verdad que para nosotros como católicos, ciro-ortodoxos de Antioquía, es una alegría que ustedes puedan colaborar con nosotros, especialmente en esta pandemia que es una realidad tan compleja y muchos de nuestros chicos y jóvenes que estudian con nosotros no tienen la posibilidad de tener estos computadores para poder seguir formándose y seguir educándose en esta pandemia donde todo se ha convertido en un año. De verdad que esta colaboración de ustedes para nosotros va a ser de mucha gran ayuda y que Dios me les bendiga, que Dios me los proteja, que Dios me les ayude y que puedan seguir haciendo esta buena obra para muchos. De verdad, muchísimas gracias Dios Todopoderoso. Les bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.